¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos él conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Mindcrime y tié Y te hago una serie con el ovex proté Cante diamantito y en dos compás entre Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito T洲al ¡Qué me llamo granito! ¡Ey! 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 Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor Y la amistad surgió esta gran comunidad, sonríe más y con valor salta al ruedo Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y sin duda mi pasión es más fuerte Ey, vente a celebrar que lo hemos logrado el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar pues tú has participado aportando tu granito Ey, vente a celebrar que lo hemos logrado el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar pues tú has participado aportando tu granito Diamantito ¡Bueno solo! Finalidad Lo he nos ha pensado doing el botón de diamantito Y citamos la invitación en acción para cumplir nuestra ambición y sin duda Hey, bienvenido a la caseta Mueve tu colita Mike, Mike Mueve tu colita Mike, wow Mueve tu colita Mike, Mike Mueve tu colita Mike, wow Mueve tu colita Mike, Mike Mueve tu colita Mike, wow Mueve tu colita Mike, wow Mueve tu colita Mike, Mike Muevela por aquí, muevela por allá Mueve tu colita y ladra Wow, wow Mueve tu colita y ladra Juan, Juan, mueve tu colita y ladra Juan, Juan, mueve tu colita y ladra Juan, ya maldito Juan, mueve tu colita y ladra Juan, mueve tu colita y ladra Suscríbete a Mike La campanita es guay